Hola, buenas. Me gustaría despedirme con todo el mundo. Me hubiera encantado seguir aquí, pero no pudo ser. Quiero decir unas palabras de agradecimiento a todo el mundo, al club, a la directiva, a los entrenadores, a mis compañeros. Os deseo lo mejor, os deseo desarrollar el equipo y seguir peleando en Sobal. Muchas gracias a todo el pueblo, a mis nuevos amigos, que la verdad que encontramos aquí muchísima gente buena. Muchas gracias, sobre todo a mis vecinos, que me ayudaban muchísimo y tuvimos unos momentos difíciles, pero siempre estabais con nosotros. Muchas gracias. Eso no lo vamos a olvidar. En el final quiero dirigir unas palabras a una persona muy importante para mí, que aunque pasamos unos momentos difíciles juntos, también creo que pasamos momentos buenos. Y eso es lo que tiene que quedarse. Tenemos que quedarnos con eso. Quiero Soler, te deseo todo lo mejor que hay, un fuerte abrazo a tu familia y muchas gracias por todo lo que has hecho para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!